Nosotros venimos de parte de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Rosario. Dentro de esa secretaría, una de las áreas, el área de integración de personas con discapacidad, que es la que un poco estuvo coordinando esta relación con municipios y comunas de la zona de influencia de Rosario. Ahí es donde un grupo de docentes de la universidad, entre los cuales está Zulma también, empezaron a trabajar con Natalia Pieroni, que es una psicopedagoga de nuestra área, con el tema de cursos de formación en la temática de discapacidad para docentes de distintos niveles de la educación, primaria, secundaria, de nivel inicial también, de la región, como para trabajar un poco en conjunto esa temática sobre la que hay mucha demanda. Bien, aquí se han contactado con el área de discapacidad de la comuna de Ibarlucea para traerlo aquí a la comunidad. Exactamente, según la demanda, o sea, la idea principal es vincularnos con las comunas y a partir de eso detectar cuáles son las temáticas que predominantemente en esa región se están necesitando. No es que hay un modelo enlatado que llevamos a todos lados, sino que tratamos de interactuar con la gente del lugar y ver qué es lo necesario, digamos. También escapando un poco de la idea que es muy común caer de que la universidad viene con un cúmulo de conocimientos para bajarlo a un lugar donde no hay nada y entonces empezar a trabajar un poco en ese sentido de co-construirlo con lo que cada uno sabe de la experiencia también. Yo nunca trabajé con gente con discapacidad, pero obviamente ahí aprendemos de los docentes que son los que día a día están trabajando con ellos. A partir también de la demanda, como explicó Pablo, que se busca una articulación entre la universidad y las distintas comunidades. Nosotras estamos llegando, digamos, con nuestra experiencia, con nuestra práctica y también desde una articulación con la teoría, a pensar y reflexionar acerca de la temática de la discapacidad. Es una problemática que pensamos social y también relevante en el sentido de que preocupa en este momento a las comunidades cómo abordar esta problemática de la discapacidad en los distintos ámbitos donde se encuentran las personas, con la finalidad de pensar estrategias, formas de abordar, conocer un poco más de qué se trata esto y además de posibilitar a través de este encuentro pensar algunas propuestas que abran a la comunidad a que hagan lugar, digamos, al sujeto con discapacidad con los mismos derechos que tienen los demás y que se constituyan en ciudadanos que puedan desarrollar plenamente sus derechos en la comunidad. La necesidad de generar el vínculo de la inclusión, ¿no? Sí, 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 sí. Se busca prioritariamente, digamos, la inclusión social, lo cual abarcaría después las distintas instancias o los distintos campos, laboral, educativo, la salud, digamos. De eso se trata, ¿no? De pensar de esas distintas aristas, digamos, pero siempre desde el enfoque de los derechos humanos. Aquí la charla va a estar dirigida a quienes? ¿Estamos viendo profesores también? Sí, tengo entendido que son docentes y profesionales, todos los que están, digamos, interesados y que participan, digamos, en una práctica que tenga que ver con la discapacidad. Perfecto. ¿Hay algún punto en el cual se debe trabajar más que otro, digo, surma, o se deben trabajar los puntos de manera igual? Y nosotros pensamos que este es un primer momento, digamos, y también venimos con la expectativa de escuchar a los participantes, a ver cuáles son las inquietudes, qué intereses tienen, qué expectativas, y a partir de ahí a lo mejor se podría continuar abriendo estos espacios de encuentro para debatir fundamentalmente y reflexionar acerca de esta problemática. Ese sería el objetivo que tenemos hoy en este encuentro. Perfecto. ¿Van a seguir participando, digo, de estos talleres que se brindan? Pienso que la universidad arma un proyecto, digamos, en este momento, como un primer también proyecto de extensión universitaria, digamos, ¿no? Está pensando en eso, digamos, en trabajar junto con las comunidades de la región para tal vez articular más que nada teoría práctica, que los estudiantes también universitarios llegan al campo para poder tomar contacto con las realidades, de eso se trata. Es agenda abierta, estamos libres como para que cualquiera que se entere de la iniciativa se contacte con nosotros como para sentarnos a conversar. Se estuvo trabajando ya en Carcarañá, se está trabajando en tutoras también, mañana va a haber un censo de personas con discapacidad en toda la localidad. Y bueno, en torno a esta idea de poder intentar dar una solución a algunas problemáticas de la sociedad a la vez que nosotros contactamos a docentes y estudiantes de la universidad con problemáticas reales, estamos a demanda abierta, digamos, de las localidades para trabajar este tema de discapacidad y como muchos otros que puedan surgir, problemáticas de medio ambiente, de empleo, de economía social, de género, de derecho. ¿Cómo pueden hacer, digo, para contactarse con el grupo de trabajo? Pueden escribir a la Secretaría de Extensión, al email que es extensión-univ.edu.ar o llamar al 480-1222. Ahí, según la temática, nosotros vamos a poder orientarlos con los profesionales, las facultades o las personas adecuadas dentro de lo que es la estructura de la universidad. Gracias. 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 Gracias.